Este es un clavo, salto a otro clavo, me lo dirijo, un amigo. Vivo, moviendo, se cura la rabia, solo la pedra, me ha mordido, con un par de ojitos, perros, se te quita, lo juro lido, presumir que quiero ser linda. Y arrancaría de mi pecho, cae más pronto un hablador, que poco te lo confieso. Las nubes, vuelvo, entrenadas, te recuerdo. ¿Dónde estás? Resurida, tengo un toco de llorarte, pa' que vuelvas. Tengo ganas de que me vives llorando. Son bonitas, si tú me la usas, las fregas, ¿dónde estás? Resurida, tengo un toco de los cielos, tu regreso. Lo que quieras, lo que pidas, yo lo tengo. Si no existe lo que quieras, te lo invento. No, 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 no. Tienes cierta dificultad, pero se ve que sí los alcanza. Si la canción te queda un poco alta, o le bajamos un tono, o nos subimos un banquito, o sea, ¿sabes qué? Cambiamos la canción por una que esté más en tu tesitura. Pero yo, por supuesto, que te doy el paso, porque me gustó. Pero a mí me gustó este... Me parece que, con la pura voz, sin tanto estar expresando, casi estabas haciendo sign language al mismo tiempo para sonromudos. Bueno, pero es que luego tú quieres que actúen bien, y luego pides que... O sea, hay tanto que tiene al santo, ni tanto que... A lo alumbre, yo pienso que ahí, según yo, un poquitito menos estaría más chido. ¿No te gustó la mano? Sí, pero cuán menos crema no está. Gracias. Según yo, bueno. Cuán regitas menos. Un poquito menos. Cuán regitas menos. Sí, lo doy el paso, es muchísimo. Bueno, a mí me gustó, pero ahora me encantó el movimiento de esas manos. Usted que morderá, se volvá.